Hola, ¿qué tal, cuidanderos? Bienvenidos a un vídeo más de los que normalmente circulan en YouTube. Más bien, únete a nosotros y juntos cuidaremos el planeta. Hoy grabamos desde la puerta norte de la Amazonía Colombiana. Guaviare, ¿y qué? Hoy es un día especial, pero no así, como todos los días. Porque para cuidar nuestro planeta nunca es tarde. Quiero contarles que aunque parezca, este día de Pipe Cuida no es tan aburrida. O si no, miren. Bueno, no siempre, pero alguito. ¿Sabías que con solo reproducir nuestro vídeo, darles un like, compartirlo o suscribirse a nuestro canal, está siendo partícipe directo de Conservar Nuestro Planeta? ¡Wow! No lo sabías, ¿verdad? Pero ahora lo sabes, chamaco. Y eso pasa porque crees que Facebook es para ver cosas estúpidas, generar comentarios deprimentes y pornografía casual. ¿Crees que YouTube es para ver vídeos sin sentido? Porque no creo que visites el canal de Julio Profe, Viernes Zombie. Hola, soy Dani, un youtuber de 40. Y ahora que lo sabes y estás dispuesto a cuidar el planeta sin sacrificio alguno, nosotros seremos sus alcahuetas, claro, si cumplen lo anteriormente mencionado. Nuestra gran meta, cuidanderos, es reforestar 100 hectáreas en la puerta norte de la Amazonía colombiana. Con esto mitigaremos el calentamiento global y el fenómeno del niño y la niña. El primo, la prima, el hermano, el cuñado, la suegra. Ya, en serio, socio, solo existe el del niño y la niña. Eso es que usted nombra, no existe. Yo pensé. Papi, no piense. Descripción gráfica de lo que quiere el gobierno con el pueblo, que no pienses. Cuando sean 500 suscriptores, sembraremos 50 árboles. Cuando sean 1.000 suscriptores, van a ser 100. Y cuando sean 10.000 suscriptores, van a ser 1.000 árboles. Así que es hora de que comencemos a darle suscribirse, me gusta, compartir. Tú puedes contribuir a nuestra causa. Interesante. Sí, súper interesante. Estamos listos para empezar, ahora faltas tú. Acanzamos de esperar que el Estado nos salve lo poco que nos queda. Ellos nos hunden, nos utilizan, nos venden, nos revenden, nos reciclan, nos rehusan. Se me olvidaba algo. Sí, nos obligan a votar con billetes. No, eso lo haces porque es un derecho. Y si te pasó lo de los billetes, mínimo compraba en tus votos. No, ¿cómo así, mano? Atención, atención. Para ti que estás interesado como persona, empresa o organización en hacer parte de esta causa, lo puedes hacer. Y nosotros vamos a darte un video exclusivamente a ti o a tu organización. Con esto le haremos reconocimiento a tu aporte, a cuidar el planeta. Sí, ¿qué te parece? No tengas miedo de emprender este reto. Tu aporte será utilizado para cuidar el planeta. Es subsidiar una nueva guerrilla, quizás un grupo paramilitar o algún grupo de narcotraficantes. O, ¿por qué no? Tomarnos el poder con dicho dinero y así gobernar desde la selva. Excelente pensamiento, compañero de lucha. Y aquí ya empezaron a unirse en empresas y organizaciones como esta. Gracias a la empresa de Santel Llano que nos está ayudando para que todo esto sea posible. Bajo la marca de Telecalamar, siempre contigo. Y a la Fundación Al Derecho que lidera el comunicador Vladimir Clavijo Galdino. Junto a su colega Angélica María Rodríguez que nos están dando la asesoría necesaria. También a Musel.com que nos ayudan todo el despliegue publicitario y el marketing digital. Recuerda unirte a nosotros, subimos videos todos los jueves. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, El Las Pipe Cuida. Twitter, El Las Pipe Cuida. Instagram como El Las Pipe Cuida. También puedes seguirnos en www.pipecuida.com.com y hacer parte de esta gran idea. Recuerda que con vernos, compartirnos, reproducirnos, danos un like, también estás aportando crear el planeta. ¿Querías hacer parte de esta iniciativa? Salva a nuestro planeta. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Si no les gustó, suscríbase. Si les gustó, suscríbase. Nos vemos en una próxima video todos los jueves. ¡Wow! Mi nombre es Fly y cuido el planeta. Mi nombre es Leatson y también cuido el planeta. Mi nombre es Janely y cuido el planeta. ¡Suscríbete al planeta!